En los años 80 surge una de las revistas de ajedrez más importantes en el mundo, la revista 8x8. Casi 20 años contó con 224 publicaciones y esta que tengo en mis manos es la revista número 1. En la portada podemos apreciar un ajedrez ruso, un ajedrez de matrioshkas. Las matrioshkas son muñecas tradicionales rusas y que son uno de los principales recuerdos de viaje que adquieren los turistas al visitar Rusia. Representan a la mujer campesina y se cree que son un símbolo de fertilidad, maternidad y la unión familiar, ya que su nombre proviene de la palabra matriona, cuyo significado es dama respetable o madre de familia. Un ajedrez de este tipo en Rusia lo encuentras en todas partes. Escogieron un bonito set para que fuese la primera portada de la revista. La revista 8x8 fue publicada por primera vez en el año de 1981. Fue fundada y dirigida por el maestro Román Torán Alvero, quien en su haber publicó una treintena de libros. También fue director de revistas especializadas como la llamada El Ajedrez Español. Desde los años 70 fue un gran promotor del ajedrez. Diseñó un plan de promoción donde a través de su libro, Cartilla de Ajedrez, divulgó la enseñanza del mismo a un sinfín de personas. Vendió más de dos millones de ejemplares, siendo una de las publicaciones ajedrecísticas de mayor tiraje de la historia. Publicación número 1 de la revista 8x8 arrancó con bombo y platillo. Tenías la gran oportunidad de enfrentar en unas partidas simultáneas al gran campeón del mundo de ese entonces, Anatoly Carpo. Román Torán tenía una gran amistad con Carpo y logra que Anatoly participe como analista de la revista. Fue algo que no logró con Casparo. Venció a Carpo por el campeonato mundial en 1985. Román Torán fue presidente adjunto de la Federación Internacional de Ajedrez desde 1982 hasta el año de 1990. Ganó la enemistad de Gary Casparo. Empieza la historia de una de las rivalidades más grandes del mundo deportivo. Carpo contra Casparo. Algo así como Cristiano contra Messi, Real Madrid contra Barcelona, Federer contra Nadal, Michael Jordan contra... Michael Jordan no tenía rival. En 1984 empieza la disputa por el campeonato mundial de ajedrez. Carpo debía defender su título ante Casparo. Sería campeón el primero que obtuviera 6 victorias. Los empates no tendrían valor y se jugaría sin límite de partidas. Después de 9 juegos, Carpo ya tenía en su score 4 victorias. Hasta la partida número 27 obtuvo la quinta y solo estaba a una victoria para volverse a coronar campeón del mundo. Pero aparece en escena el padre de la escuela del ajedrez ruso, Michael Botvinnik. Le aconseja a Gary que juega no perder. Le tomara en cuenta que su resistencia física era mayor que la de Anatoly. Casparo tenía tan solo 21 años contra los 33 de Carpo. Casparo logra su primera victoria hasta la partida número 32 de ese match. Y después de 14 juegos más que terminaron en empate, logró dos victorias consecutivas en los juegos número 46 y 47. Llevaban jugando 159 días y el marcador estaba 5-3 a favor de Carpo. Se prenden los focos rojos. El presidente de la FIDE, el filipino Florencio Campomanes, decide cancelar el encuentro. Hubo presión por parte de las autoridades soviéticas debido a que el favorito y protegido era Anatoly Carpo. El argumento fue que el encuentro había significado un gran desgaste y que ambos jugadores estaban de acuerdo con su cancelación. Casparo en esa conferencia de prensa tomó el micrófono para desmentirlo. Él quería continuar con el match. En repetidas ocasiones cortaron el audio al retador. Programó un nuevo match con el marcador 0-0 con un límite de 24 partidas. El 5-3 a favor de Carpo quedó atrás. En 1985, Casparo se proclama nuevo campeón del mundo con un marcador de 13 a 11. Casparo era muy querido entre los integrantes de la FIDE. Tampoco tenía buena relación con los políticos de su país, la URSS. Ellos no querían que se coronara campeón del mundo y por ello la cancelación del primer match. He ahí la enemistad de Casparo con Román Terón. Volviendo a nuestra revista, ¿cuáles eran las bases para ganar la oportunidad de jugar contra Carpo? Habría que resolver un problema donde juegan las negras y ganan. Anotar los datos personales en el cupón que aparece debajo y enviarla junto con la respuesta vía correo. Incluía el premio, todos los gastos pagados. Las primeras revistas eran pequeñas. La anotación de las jugadas era la descriptiva. F4-3, caballo-3, alfil-dama, alfil-4, alfil. Su sección más gustada fueron los problemas de ajedrez, que estaban divididos en cinco niveles. En los años 90, el formato de la revista cambia. Cuenta con la anotación de forma algebraica. La última revista se publicó en diciembre del año 2000. El auge del estudio del ajedrez a través del internet hizo que ya no fuera rentable. En el último número de la revista hablan del match entre Kasparov y Kramnik. Kasparov se separó de la FIDE y forma su propia organización mundial, donde, en este campeonato mundial de oficio, como así se le llamó, Kramnik resultó vencedor.